... ...a ver que empiece a tocar la guitarra... ...estamos en Jerez de la Frontera... ...en el barrio de Santiago... ...la Junquera fue la bisabuela de los dos... ...del que está tocando la guitarra... ...y del que va a comenzar a cantar... ...en el compás está Chicharito... ...Antonio Méndez, Antonio Peñez... ...suena por alegrías... ...cantes de Cádiz... ...este hombre es Luis de la Pica... ...del barrio de Santiago, Jerez... ...vamos allá... ...esta penita mía era muy grande... ...eh, eh, eh, eh... ...y que me va a quitar la mía... ...ah, ah, 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 ah... ...esta penita mía era muy grande... ...eh, eh, eh... ...que me se ha muerto mi madre... ...y reablaró la pena mía... ...la simoncita... ...de un simón... ...la simoncita... ...y hace canzón... ...la simoncita... ...me conviene... Que yo no siento que te vayas 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 Que la actividad de mis entrañas La simoncita, tiene un simón La simoncita de afectazón ¡Vamos, amigas! ¡Vamos, amigas! ¡Vamos, amigas! ¡Vamos, amigas! ¡Vamos, amigas! ¡Ay, dónde están los cogejos! ¿Dónde están los cabellos? Hay atracado a la nación, hay unos entra y otros sale. La otra ando, cuando va andando, eres torero y hasta pase. La otra ando, cuando va andando, eres torero y hasta pase. La otra ando, cuando va andando, cuando va andando. Es torero, eres torero y hasta... Gracias. 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 Gracias.